La flor del ceibo es originaria de América, especialmente de la zona litoral de nuestro país. Este árbol crece cerca de ríos, lagos y zonas pantanosas. Es muy resistente y de fácil multiplicación, por lo que ha contribuido a la formación del delta mesopotámico, una de las razones por las cuales fue declarada flor nacional. También fue elegida porque el color rojo carmín del ceibo estaba presente en el escudo nacional y porque diversas canciones saluden a ella y han enriquecido nuestro folclore argentino. Además, es conocida en todo el país a través de la famosa leyenda Nayib, que cuenta la historia de una mujer aborigen, perteneciente al bosque mesopotámico, que después de morir en la hoguera, su cuerpo se transformó en un manojo de flores rojas que adornaron el árbol en el que había estado atada, naciendo así la flor del ceibo.